Y la escasez de agua en la Ciudad de México alcanzó niveles críticos, por ello el diputado local del Partido Verde, Jesús Sesma, presentó una propuesta para mitigar este problema. Su iniciativa es para que los grandes consumidores, como por ejemplo hoteles y tiendas de autoservicio o departamentales, instalen plantas de tratamiento de aguas residuales para su propio consumo. Y recuerde que está vigente, por supuesto, el programa aún no circula, por ello hoy lunes no circulan los autos con engomado amarillo.